bueno estas son las samsung galaxy que están para la venta una está abierta si pueden ver acá esto tiene el sello roto pero esto todavía tiene todavía estaba sellada esta es la que la que va a estar para la venta ok vamos a destapar esta no pueden ver ahí está el cable del cargador viene con unos accesorios la guía de inicio y la tablet esta es la tablet de 10 pulgadas y viene con su respectivo lápiz especial para manejar la tablet para dibujar etcétera con mayor precisión ahora vamos a proceder a encender la tablet es una tablet de 10 pulgadas con un procesador de 8 núcleos memoria ram de 2 gigas 16 gigas de almacenamiento que también se pueden expandir con una tarjeta sd y cámaras de alta definición y estas tablets son nuevas totalmente nuevas como pueden ver el sistema operativo viene como está de fábrica y bueno vamos a configurar y bueno vamos a configurarlas Gracias.